Gol tricolor John Jeboa le dio la victoria a su equipo en la Europa League. John Jeboa volvió a jugar con el Rakous Stochowa, luego de la lesión sufrida con la selección ecuatoriana durante la doble fecha de eliminatoria sudamericanas. El delantero alemán ecuatoriano fue el salvador de su equipo, anotando en la UEFA Europa League. Jeboa ingresó a los 75 minutos y convirtió a los 81 minutos de compromiso ante el Sturm Grass, dándole el triunfo 0 por 1 y 3 puntos importantes al Rakous para seguir soñando con la clasificación a la UEFA Conference League. A continuación revisemos el bonito gol de nuestro compatriota. Y bien amigos, ¿qué opinan acerca de esta noticia? ¿Creen que este ecuatoriano rinda de buen nivel en la selección de todos en la Copa América? Los leo en los comentarios. Hasta pronto.